Muy buenos días a todos, siendo las 10 horas con 33 minutos del día 1 de agosto del 2018 se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General nos haga favor de tomar lista de asistencia. Sí, señor Presidente, buenos días a todos. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Ramón López Murguía. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Señor Presidente, debo informar que existen oficios por parte de los regidores Ramón López Murguía, Rosa Adriana Reynoso Valera, María de Jesús Gómez Carrillo y Enrique Alejandro González Álvarez, donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales y se encuentran presentes 13 de los 17 regidores. He enterado, muchas gracias. Existiendo corum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicita el secretario general nos haga favor de darle lectura. Señor Presidente, punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 18 de julio de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico en proceso de tramitación denominado el mesón de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado paso de carretas ubicado a tres kilómetros al noroeste del centro del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie total de lotificación de 23.479.50 metros cuadrados consistente en 64 lotes conforme al dictamen que se anexa. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización de la acción urbanística denominada residencial de las colonias de conformidad al dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 1 de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones para que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y los servicios de salud Jalisco y el Organismo Público Descentralizado de Salud Jalisco a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, el CEPAG de acuerdo al dictamen respectivo así como los demás puntos especificados en el mismo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Administración donde solicita se autorice otorgar el pago del 50% del aguinaldo correspondiente al año 2018, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso. Inciso G, dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice integrar la Comisión de Entrega y Recepción de conformidad con el dictamen anexo. Punto número 6, varios, no se presentó ninguno. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, Secretario. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del Acta de Ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 18 de julio del año 2018 por la razón de que con la anticipación se nos entregó una copia de la misma. Se les pido levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo le pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas en virtud de que no hay. Pasamos al punto que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito al secretario general, nos haga favor de iniciar la lectura con el inciso A. Señor presidente, el inciso A es un dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico en proceso de tramitación localizado al sur poniente del centro de la población ubicado en el circuito interior su santidad Juan Pablo II y la calle Pedro Calderón de la Barca, denominado El Mesón y mantiene congruencia con la zona, quedando como sigue. Calle Pedro Calderón de la Barca es continuidad de vialidad existente. Circuito interior su santidad Juan Pablo II también es continuidad de vialidad existente. Circuito Mario Benedetti y Circuito Federico García Lorca. ¿Es cuánto, señor presidente? Adelante, regidor Ares, el impreciado Prado, presidenta de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura tiene el uso de la voz. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente, por permitirme el uso de la voz. Bueno, nada más comentarles que este punto se vio en la Comisión de Calles, Tránsito y Nomenclatura del cual se dio el visto bueno, ya que fue una solicitud por parte del señor Francisco Alcalá Mezcua y con dueños, así no se solicitó el visto bueno del arquitecto Alfredo Hernández el cual lo dio por bien. Entonces nada más contar nuevamente con su apoyo. Muchas gracias. Es todo. Es cuanto, señor presidente. Le solicito levantar sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las veredades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico en proceso de tramitación denominado el mesón, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicita el secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita, se autoriza y decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado paso de carretas, ubicado a tres kilómetros al noroeste del centro del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie total de lotificación de 23.479.50 metros cuadrados, consistente en 64 lotes, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, COMUR, y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal, en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Es cuanto, señor presidente. Adelante, regidor Gustavo de Jesús. Návaro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, buenos días a todos. Bien, pues solamente agregar a lo que ya mencionaba la secretaria general de este fraccionamiento paso de carretas, ubicado a tres kilómetros al noreste del centro de la cabecera municipal. Estos 64 lotes que se está solicitando regularizar en base a los términos de la COMUR y de la PRODUR, se agrega aquí en el expediente un dictamen donde nosotros podemos observar la situación de acuerdo a los porcentajes de avance de las obras con las que cuenta este fraccionamiento. una descripción de los datos generales, de los alineamientos, del estado natural del fraccionamiento para comprobar que sí puede proceder esta solicitud, así como también contamos con un plano donde nos da la ubicación exacta y la localización de cada uno de los lotes de este fraccionamiento. Tanto la COMUR como la PRODUR nos hacen la observación que no hay ningún inconveniente en que este paso se lleve a cabo. Muchas gracias. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado Paso de Carretas, ubicado a 3.0 kilómetros al noroeste del centro del municipio de Tepatitlán de Ambreros, Jalisco, con una superficie total lotificación de 23.479.50 metros cuadrados, consistente en 64 lotres conforme al dictamen que se anexa. Les solicito al secretario general, nos haga favor de la lectura al inciso C. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Ambreros, Jalisco, de las obras de urbanización de la acción urbanística denominada Residencial Las Colonias, ubicado por la avenida López Mateos, al noroeste de esta ciudad en Tepatitlán de Ambreros, Jalisco, propiedad de los ciudadanos Antonio Gutiérrez González, Aurelia Amparo Enríquez Gutiérrez y María Dolores Gutiérrez González, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bien, pues, esta solicitud está acompañada de cada una de las constancias de las que se requieren para poder llevar a cabo este paso. Se cuenta con la constancia de planeación, un dictamen de planeación donde nos dice que no hay ninguna observación y que es procedente, la constancia de alumbrado público, la constancia de parques y jardines, la constancia de Aztepa, y, pues, presentamos un expediente completo de acuerdo al tipo de fraccionamiento y a las necesidades que se requieren para el mismo. Lo dejo a su consideración. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización de la acción urbanística denominada Residencial Las Colonias, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. También es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicios de nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 1, ubicado entre el boulevard Anacleto González Flores Sur y la avenida Jalisco y la avenida José de Anda Hernández y también la calle José de Jesús González Martín, al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad de la empresa Proyección Adobe CCADCB, representada legalmente por el ciudadano Mario Navarro Padilla, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues este desarrollo comercial y de servicios a nivel regional denominado Centro Logístico Etapa 1, al igual que el anterior, cuenta con las constancias que requiere de acuerdo al tipo de desarrollo. Como ustedes pueden ver, de repente, de acuerdo a la etapa del desarrollo, se requieren algunas constancias diferentes a algún otro tipo de fraccionamiento, no siempre son las mismas, o de acuerdo al tipo de desarrollo. En este caso, como lo mencionaba, es comercial y de servicios a nivel regional, y las constancias que se requieren para esta etapa son las siguientes. Es de la Comisión Federal de Electricidad, que aquí se encuentra en nuestro expediente, de la solicitud de alumbrado público y de Aztepa. Entonces, pues contando con las constancias requeridas, nuestra comisión no vio ningún inconveniente en que sea propuesto en esta sesión de ayuntamiento. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo comercial y de servicio a nivel regional, denominado Centro Logístico Etapa 1, de acuerdo con el dictamen respectivo. Les solicito al Secretario General de Electoral, punto siguiente, correspondiente al inciso E. Señor Presidente, este es un dictamen de la Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones, para que, primero, se autorice suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, y los servicios de salud Jalisco, el Organismo Público Descentralizado de Salud Jalisco, a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, el CEPA, para efecto de que se otorgue a este municipio lo siguiente, es un alcoholímetro marca Drager, modelo Alcotest, o 6820, serie 83-2266, diagonal CA-913-205-0002, una impresora para alcoholímetro, número de parte 83-19-310, boquilla para el alcoholímetro, número de parte 68-10-690, papel térmico para impresora, número de parte 83-19-002, con el número de inventario SSJGEJ8230-01-236-30129. Segundo, la vigencia del presente contrato iniciará a partir de la fecha de su firma y concluirá el término de la presente Administración Pública Estatal o hasta en tanto concluyan los fines que se persiguen en las cláusulas del instrumento jurídico. Tercero, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández y Salvador Peña Gutiérrez en su carácter de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, para la firma de dicho instrumento jurídico. Es cuanto. Adelante, regidor Francisco Javier Ramírez Cervantes, presidente de la Comisión de Salubridad, Higiene y Combate a las Adicciones. Tiene el uso de la voz. Muy buenos días, señor presidente, compañeros regidores, público que nos acompañe a esta sesión. Pues bien, pongo a su consideración este contrato de comodato en razón de un bien que viene a fortalecer las acciones preventivas en el área de vialidad para montar adecuadamente y, como se establece, un operativo en la lucha contra el manejo libre de alcohol. Con esto viene a fortalecerse las acciones preventivas en el área de vialidad y con esto tenemos ya tres equipamientos que vienen a establecer lo necesario para montar los operativos de alcoholimetría en el municipio en beneficio de la población. Lo dejo a su consideración. Muchas gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco y los servidores de Salud Jalisco y el organismo público descentralizado OPD de Salud Jalisco a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, el CEPAC, de acuerdo con el dictamen respectivo, así como los demás puntos especificados en el mismo. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente al inciso F. Señor Presidente, este es un dictamen de la Comisión de Administración donde solicita se autorice otorgar el pago del 50% de guinaldo correspondiente al año 2018 equivalente a 25 días a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso. ¿Es cuánto? Bien, se vio dentro de la Comisión de Administración, como bien lo señala la Secretaria General, donde se dará el 50% de guinaldo dentro del mes de agosto para apoyo a los trabajadores, sobre todo en el ingreso escolar o universitario de sus hijos y pues por apoyo y como se viene haciendo por varios años, lo aprobamos dentro de la Comisión de Administración, por lo que lo someto a su consideración. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza otorgar el pago del 50% de la guinaldo correspondiente al año 2018 equivalente a 25 días a los trabajadores de plaza permanente en la primera quincena de agosto del año en curso. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Administración para que se autorice integrar la Comisión de Entrega y Recepción de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley de Entrega y Recepción del Estado de Jalisco y sus municipios y artículos 8, 9 y 10 del Reglamento de Entrega y Recepción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual tendrá por objeto verificar que el proceso de entrega y recepción se realice a la normatividad correspondiente. Dicha comisión estará conformada de la siguiente manera. Presidente municipal quien presidirá sus trabajos. Síndico municipal. Secretario general del Ayuntamiento. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Contralor municipal quien fungirá como secretario ejecutivo. Titular de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Director de Protección Civil y Bomberos. Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Director de Servicios Públicos Municipales. Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Director de Agua y Sianamiento del municipio de Tepatitlán, Azteca. Punto... Ay, perdón, es cuanto. Bien, también se vio dentro de la Comisión de Administración para la entrega de recepción y tener el tiempo correspondiente para empezar a armar el equipo, donde los personajes que acaba de mencionar, la secretaria general, más cada uno de los regidores, puede estar involucrado dentro de las diferentes comisiones para la entrega de recepción a la siguiente Administración. Adelante, regidor. Gracias, señor presidente. Nada más, una pregunta. Creo que si llega en esa comisión, el director de la Comisión, el director de la Comisión Municipal, para la entrega de recepción de estos OPDs, tanto del DIF como de Estepa, ¿esta misma comisión se va a encargar de coordinar los trabajos de entrega de recepción o habrá alguna comisión para cada uno de ellos? Estarán los representantes, como se menciona, pero si habrá una comisión específica, ya que tengan ellos su personal en cada una de las OPDs. Sí, porque, digo, por su naturaleza, pues ellos tendrían que, o se tienen que manejar de manera independiente la entrega de recepción del municipio. Es como para, de manera general, estén enterados, pues, de ya la entrega de recepción. Ok, gracias. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza integrar la comisión de entrega de recepción de conformidad con el dictamen anexo. No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10 horas con 54 minutos del día primero de agosto del año 2018, recordándole a todos los ciudadanos integrantes de este honorable Cuerpo Edilicio, que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 15 de agosto del año 2018, a las 10 horas, en el recinto de sesiones de esta Presidencia Municipal. Muchas gracias.